Pero bueno, quiero aprovechar estos minutos para platicar con Marcelo Torres. Marcelo, ya en la recta final. Tuve la oportunidad de platicar contigo sobre tu plataforma política, sobre tus proyectos, en caso de que llegues alcalde. Ahora que ya has recorrido de nueva cuenta lo que es el municipio de Torreón, ¿ha cambiado en algo esta perspectiva que tienes de proyecto de trabajo? Pues mira, se han sumado cada vez más grupos y muchas de las propuestas que fueron recogidas de los ciudadanos, como lo hemos platicado, es decir, los seis ejes son totalmente ciudadanos. Pues se han mejorado, se han propuesto algunas ideas para superar, para mejorar, y eso es realmente de lo que se trata la política, de encontrar soluciones, de encontrar el cómo sí, lejos de la descalificación, pues es la suma de las voluntades. Por ello es que Torreón merece más, el signo de más, es precisamente de eso, que en este proyecto, Víctor Hugo, cabemos todas, cabemos todos, grupos mayoritarios, grupos minoritarios, porque Torreón es de todos y nos necesita unidos. Es el momento realmente en el que tenemos que sacar el carácter de la gente de Torreón, por algo al equipo del Santos, pues se les llaman los guerreros, porque eso es lo que somos, Víctor Hugo, auténticas guerreras y guerreros, todos que luchamos todos los días, la gente de Torreón, con la disposición de trabajar todos los días, con el deseo de tener oportunidades para desarrollar su capacidad y su talento. Es lo que la gente pide, y es lo que tenemos que procurar, que a través de un gobierno que genere confianza, atraer inversión, la inversión general al empleo y el empleo general al bienestar para todos. Hay que recordar que hoy, tristemente, pues la Laguna ocupa el quinto lugar en cuanto a los salarios más bajos del país, y ha sido producto de una desatención de un priismo corrupto, inepto, que incidió y que no tuvo la visión y la vocación para atraer inversiones, como sí lo ha sabido hacer Acción Nacional. Mira, Víctor Hugo, te doy este dato, las inversiones más importantes que han llegado a la Laguna están en Torreón, y casualmente todas han sido con gobiernos panistas, como fue el caso de Caterpillar, de John Deere, ahora con Milwaukee Tools, y muchas otras más, han sido con los gobiernos panistas, porque históricamente y a nivel nacional, el PAN ha dado la muestra de que sabe construir alianzas, acuerdos y generar esa confianza, generar los incentivos para el desarrollo y progreso de todas las comunidades. Hay casos, ejemplos muy claros como Querétaro, como Guanajuato, como Aguascalientes, en su momento Jalisco, Nuevo León, Baja California, Chihuahua, y muchos ejemplos más. Realmente podemos hacer las cosas bien, lo vamos a hacer. Yo lo que propongo es ser el coordinador entre todos los ciudadanos para poder sacar adelante los programas, los proyectos a corto, mediano y largo plazo, porque hay que entender que, bueno, pues, el diseñar una ciudad, pues lleva tiempo el restablecer todos los servicios de primera, como todos lo merecemos, como todos los ciudadanos lo requieren, pues no es de la noche a la mañana, pero para eso lo importante es construirlos con los especialistas, con los técnicos, académicos, con las comunidades universitarias, con los organismos de las edades civiles, organismos empresariales, y estas decisiones de manera colegiada van a permitir, uno, que realmente se realicen, y dos, transparencia. El manejo de los recursos tiene que ser eficaz y eficiente, y eso es lo que nos vamos a buscar. Estamos muy contentos, muy satisfechos. Las encuestas públicas más recientes demuestran que esa es una carrera de dos entre el PAN y el PRI. El PRI y su candidato, Román, pues están jugando suces diciendo que son el voto útil. Ya lo vimos, es una pil, mentira, ya fue descubierto. Y bueno, pues buscan aprovecharse del miedo de las personas de que llegue Morena, pero eso no es la verdad, ya lo sabemos. Hoy el PRI cada vez viene, pues, bajando más en las preferencias, y por eso esa desesperación, y a las pruebas me remito, ahí está el video, que inocentemente, o pues sin experiencia, que es lo que muestra el candidato del PRI, sale al llamado del voto útil. Pues obviamente está totalmente equivocado. Yo hago un llamado a la ciudadanía que dice votar por el que sea, pues que no, que no es lo mismo. O sea, hay gente que dice, el que sea menos el menos Morena. Pues no, realmente hay una diferencia tremenda entre lo que es el PRI y es el PAN. El PRI, ese PRI corrupto que ha dado las muestras de ineficacia, de ineficiencia, con obras innecesarias, sin confesar con la ciudadanía. Pues es lo que tiene hoy a Torreón en estas condiciones, que ha sido lo complicado de la actual administración panista de levantar a Torreón de los escombros como se encontraba. Pero vamos avanzando muy bien, muy contentos, muy satisfechos. Y por supuesto hago un llamado, Víctor Hugo, si me lo permites, un llamado a la ciudadanía a que vaya a votar el próximo 6 de junio. Agarra todo lo que te dan y vota por el PAN. Muy bien. Marcelo, ¿crees que habrá una participación importante? Ya ves que estas elecciones luego se han caracterizado por la participación, pero el hecho de que se jueguen gobernaturas en algunos estados y las alcaldías, como en el caso de Coahuila, ¿crees que motiven a que la gente salga a votar? Me parece que sí, Víctor Hugo, hay un ánimo que se siente en la calle. La gente te lo dice, vamos a ir a votar por distintas razones. La principal es por poner un freno a lo que ha mostrado esta 4T, Morena y lo demás. Hay mucho temor de los ciudadanos del rumbo hacia donde llevan al país. Y esta es una inquietud que tienen los ciudadanos y una responsabilidad por ir a votar. Esa es una condición. Lo segundo, por supuesto, es que una alcaldía también es atractiva para el ejercicio democrático y el libre voto. Entonces creo que las condiciones están de acuerdo a los estudios, distintos estudios que hemos visto. Se espera una participación entre el 58 y el 61%. Estamos ya finalizando una campaña muy exitosa. Sin embargo, lo más importante es que la gente vaya a votar el próximo 6 de junio y que se sientan con plena libertad, que se sientan con libertad de hacerlo, con esa libertad que debe integrar en un proceso democrático como el que aspiramos todos. Marcelo, te mando un saludo y estaremos pendientes. Fuerte abrazo, Víctor Hugo. Igualmente, cuídate mucho y por supuesto a todos los auditorios. Mucha suerte. Marcelo Torres Cofiño, que es candidato formal del Partido Acción Nacional a la Alcaldía de Torreón. Cerrando ya, cerrando fuerte en estos días. Gemma Cardiel, La Voz de la Ciudad.